Muy bien, el propósito de este video en particular es mostrarles en una computadora de Unix cómo preparar su UCSF-Doc, cómo configurarlo e instalarlo. Aunque aquí tengo en esta ventana unas variables de ambiente para los compiladores de Intel, en realidad quiero mostrarles cómo hacerlo sin esos compiladores. Definitivamente, por más de una razón, prefiero siempre poner este programa en el folder OPT, que es un folder default de Unix. Y, por ejemplo, en esta computadora ya está. Aquí pueden ver a UCSF-Doc, pero lo voy a compilar de cero para que puedan ver cómo se hace. Desde luego, por la ubicación, citan permisos de superusuario. No, cualquier usuario puede escribir en OPT. Bien, aquí está cómo luce mi doc 6. En general, lo que uno tiene que hacer cuando está en su sistema es, por ejemplo, descargarlo a Downloads. Aquí, por ejemplo, ah, justamente aquí está. Uno habría, tendría que descomprimirlo, por ejemplo, con el comando tar-xbf-doc, lo cual generaría... un folder que se llama doc 6. Aquí lo pueden ver. Este folder habría que moverlo a el folder opcional. Es más, voy a empezar desde ahí. Vamos a ver si borro el que está en OPT con este comando, rm-rf. Claro, como está en ese folder, no me va a dejar hacerlo. Voy a tener que usar el sudo. Y ahora sí, puedo mover el folder de doc que acabo de descomprimir. Vamos a ver si borro el folder. Bien, ahí ya está ahora. Voy a crear un folder adecuado. Bien. Los tutoriales, muy útiles. Source. Y los parámetros. Creo que solo me falta el readme. Bien, ahí estamos. Aunque estos pasos sí vienen descritos en el sitio, pueden ver cómo lo voy a hacer. El primer paso es asegurarse que tengan permisos para modificarlo, porque en la compilación se tienen que escribir archivos y ubicarse dentro del folder install. Aquí pueden ver que este programa incluye su configure, que es un fabuloso programa dentro de Unix, que permite hacer algo como esto. Le tengo que indicar a mi línea de comandos, punto diagonal configure, y me da todas estas opciones. Léanlas con calma, porque les van a decir qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, usen el comando configure, al cual hay que indicarle el compilador o la plataforma, y las opciones como Parallel o PBSA, por Watson Boltzmann, Self Service Area. Y una vez realizado el configure, se tenía que hacer el make all, para los programas, make docs, si uno quisiera hacer solo los programas, utils, para las utilidades, y luego make test, all, doc o útil, con las mismas variantes. Aquí en esta lista es fácil de identificar qué opciones hay. Por ejemplo, el BlueJean, LIP, GNU, que son los compiladores que se pueden conseguir dentro de Unix, y GNU ACML, que me parece que es unas optimizaciones para CPUs AMD, GNU en paralelo, GNU en paralelo con PBSA, GNU Serial con PBSA, IBM AX, Intel, Intel multiprocesador paralelo, Intel con librerías MKL, o Intel paralelo, con paralelo GNU. Portland Compiler, Silicon Graphics, bueno, si tienen una Silicon Graphics, estas son las opciones. En nuestro caso, y antes de empezar, voy a asegurarme de tener Flex, que me parece que es un requisito para instalar UCS-Doc, Arc, Arc ya no estoy seguro si era un requisito, pero bueno, lo estoy instalando. Listo, configure, no, primero voy a configurar y compilar la versión serial, ok, de acuerdo a mis instrucciones, make all. Aunque a make se le pueden dar los flags para hacerlo en multiprocesador, no estoy seguro que valga la pena, sí lo hace más rápido, pero hace a veces más difícil diagnosticar errores. Wow, no recuerdo que me hubiera dado tantos, tanta información, tanta advertencia. En fin, no parecería estar cometiendo errores, solo se está quejando de ciertas diferencias entre el código y lo que el compilador quiere hacer. En general, hay varios niveles de información que se dan durante la compilación. Uno es información, otro es advertencia y finalmente errores. Me parece, no soy experto, que solo en los errores se detiene el proceso. Y en las advertencias, tanto en la información como en las advertencias continúan. Bueno, eso va mucho mejor. Muy bien, entonces se acabó. Esta es una de las maneras en las que acaba normalmente este proceso. No parece haber sido interrumpido por ningún error. Vienen los últimos comandos y finalmente una estampa de cuando se acabó de compilar. Un ls dos puntos diagonal bin. Les mostrará que en el folder de los ejecutables, ahí está toda la lista de programas. Voy a usar ls menos ls cth o ht para ver el tamaño de los ejecutables. Y doc 1.5 megas es más o menos normal. En este punto podríamos ejecutar el comando make test. Y el programa realizaría las pruebas para mostrar que en efecto la compilación funciona de manera correcta. La mayoría de estas pruebas deberían ser pasadas. Es decir, deberíamos traer ese letrero de past. Va a haber failures que no siempre son errores catastróficos. Esos failures pueden ser diferencias en un número, en el tercero o cuarto decimal. Pero en muchas ocasiones vale la pena revisarlos para asegurarse que la compilación en efecto funcionó. Que estos errores no van a dar resultados que no se puedan reproducir en otras computadoras. O que tengan variaciones muy dramáticas. No recuerdo estos test si van a tomar mucho tiempo. En general creo que vale la pena, sobre todo la primera vez que se compila una de estas versiones, en una computadora específica, dejar que corran. Este set en particular me parece que trata de realizar... Va a realizar cosas que van a tener errores. Por ejemplo, va a intentar hacer cálculos de PPSA para los que no tiene las librerías adecuadas. Creo que también va a intentar hacer cálculos en paralelo, que tampoco tiene el programa ni sabe dónde están las librerías correctas. Entonces, lo voy a dejar que progrese un momento en el chat si tienen alguna pregunta. Este sería el momento adecuado. No veo nada en el chat, así que... Ah, voy a asumir que... Ah, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si falla una prueba? Bueno, si da el mensaje de fail, vale la pena revisar cuál es el error. Es decir, por ejemplo, creo que en uno de los videos de YouTube mostré un fail donde el error es en un decimal. En vez de dar... voy a inventar unos números. En vez de dar 82.1, que es el resultado contra el que se compara la compilación, dio 83.2 o .01. Esas diferencias creo que son lo suficientemente pequeñas como para que no sean significativas, pero en realidad está al criterio del usuario. Cuando hay un error, cuando se falla la prueba, ese es más importante. Hay muchas razones para que falle. Puede ser que el programa, en efecto, no pudo realizar nada de los cálculos. En el caso de esta compilación, vamos a poder ver esos errores. Entonces, por ejemplo... Ajá, no lo vimos. Déjenme ver si sale... Como no salvé esto a texto, no va a ser fácil. Miren, este failure. Este failure indica que entre lo que calculó para este chemical grid y lo que tenía ya salvado, va a haber alguna diferencia. Que podrían ser estas... No estoy seguro, pero podrían ser estas diferencias que está mostrando acá abajo. Si se fijan, esta línea que empieza con menor que, tiene una serie de números. Y después de estas rayas, viene una serie de líneas que empiezan con mayor que. Estas dos son pares. Entonces, por ejemplo, la primera debería mostrar... La primera debería mostrar... Las dos primeras deberían ser exactamente iguales. Pero como pueden ver, hay diferencias en las cifras. Estos errores pueden considerarse catastróficos o no. Las tres rápidas No. Entonces, ahora que pasamos estas pruebas de manera razonable o de manera aceptable, podemos proceder a la segunda etapa. Siempre antes de compilar el 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 UCSF Talk en paralelo, hago un, ejecuto un comando make clean que limpia lo que se compiló previamente, antes de repetir el configure, new parallel Entonces ahora lo que se necesita es indicar cuál es el mpitch home nosotros sabemos si no sabemos dónde está el mpch run, usen el comando which which y ahí se los indica entonces por ejemplo podemos editar nuestro configure punto h h que es ah, perdón escribí mal mi comando more para indicarle dónde es este mpch home de acuerdo a nuestro which lo voy a mostrar acá en el editor de texto necesitamos necesitamos algo más o menos así export mpch home y la ubicación que no incluye el bin es decir de esta manera entonces una vez configurado para el paralelo de nuevo make all debería funcionar de la manera correcta dado que en esta instancia necesita el compilador para paralelo si la dirección del mpch home no es la correcta va a fallar de inmediato este es uno de esos errores catastróficos donde si no funciona bien desde el principio es que no va a funcionar y hay que regresarse y editar y editar la configuración oh by the way so i didn't even announce that this was supposed to be in spanish so if there's any english speaker in the audience there will be another version of this in english and another another time but for now it's gonna be in spanish hope that's not too segregating for you guys well let's let this finish ok so as far ah perdón cambiando de lenguajes hasta puedo ver esto ya funcionó está configurado en su versión en paralelo y voy a repetir mi comando ls-lt sobre el folder bin para mostrar que ahora en efecto tenemos un doc 6.mpi si todo funcionó bien este binario debería ser capaz de ejecutar doc en paralelo en paralelo y podemos también hacer los tests no estoy seguro que estos tests todos sean en paralelo ahora debe haber algunos específicos pero por lo pronto es más los voy a tener y esta vez voy a hacer lo que debía haber la vez pasada usar ampersand mayor que voy a salvar un archivo que se llame test log para poderlo ver con calma y buscar en específico si hay algún test en paralelo con el comando tail menos f menos n1000 voy a leer el stream del test log para saber cuando acabó como está salvado por ejemplo puedo no solo revisar ahorita mientras está corriendo por ejemplo estos failures este sería el tipo de cosas que valdría la pena revisar una vez que acabe para determinar si esos failures son diferencias que se deben a pequeñas diferencias en las cifras significativas o significan algo más complicado por ejemplo algunos failures podrían ocurrir porque no puede leer o escribir en un folder en específico aunque probablemente se terminara en errores más serios hace un instante no tardó tanto así que lo voy a dejar que corra de nuevo solo para asegurarme que tenga salvado toda la información ¿sabes? 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 tengo que acostumbrarme a manejar el chat en el stream para poder conversar con ustedes si es necesario por favor participen trate de hacer mi pantalla lo suficientemente pequeña para que la resolución hiciera visible el texto que cuando uno está trabajando con una línea de comandos es indispensable en caso de que les interese esto estoy conectado a través de SSH a una computadora que tiene Ubuntu y ahí es donde estoy realizando todo esto en general en mi experiencia compilar con los compiladores GNU en Mac es una lata y ya no estoy seguro que funcionen mucha gente yo incluido usamos manejadores de archivos dentro de Mac OS como Fink existe Homebrew y me falta otro Fink Homebrew no puedo creer que no me acuerde en fin hay varios hay reportes de cómo instalar UCSFDoc con alguno de estos manejadores no hay con Fink y no estoy seguro que yo lo haya hecho funcionar con Fink en Mac OS usualmente prefiero los compiladores de Intel los cuales me han funcionado muy bien por lo menos para la versión serial recientemente he tenido problemas con la versión en paralelo en particular con el 6.8 no es imposible pero si quieren hacer esas compilaciones en Mac OS pues piensen que le van a tener que dedicar algo de tiempo y cuidado ah miren lo que pasó aquí este es uno de esos errores que llega a ocurrir en este caso no entiendo por qué no le gustaron estas cosas está quejándose de que si bien encuentra la variable del paralelo el MPI run no lo puede ejecutar lo cual me sorprende voy a ejecutarlo puede es posible que esté mal compilado pues aprovechemos para resolver ese problema voy a regresarme al folder de downloads en caso de que haya un ajá ahí hay un MPI me voy a meter a ese folder y muy de la misma manera en que ah ese es raro ok no no entiendo este MPI qué onda así que me voy a salir estoy todavía en downloads voy a borrarlo y voy a ver si aquí ajá ahí hay otro MPI voy a copiarlo a descomprimirlo perdón faltas de ortografía en mi comando tar este compilar esto tarda más pero no es muy diferente por ejemplo un configure por default que lo debería poner en el mismo folder que ya declaré va a hacer todo lo que debería hacer aquí también si en el checking hay errores por ejemplo que no hubiera los compiladores de NU no hubiera los compiladores de Fortran debería de tener a veces tiene también failures y solo son cosas que parece que están o que hay alternativas y el programa va a intentar el programa va a tratar de ser compilado eso puede fallar entonces también si tienen que hacer esto tómense tiempo no lo traten de hacer dos minutos antes de cuando quieran datos voy a aprovechar para usar emoticons en el en el chat bien como les dije esto se va a tardar creo que para la compilación de esto si vale la pena hacerlo en multiprocesador así que ahorita que acabe les muestro como hacer eso si definitivamente tener no solo dos pantallas sino además otro lugar donde ver el chat del twitch es importante para estos streams ok make make-j4 y eso va a compilar y después necesitamos sudo make-j4 install puede fallar en cualquier momento aquí yo estoy corriendo el riesgo de que si falla en el primer make el segundo desde luego va a fallar y no voy a poder encontrar fácilmente el error probablemente tuviera que repetir el primero make para encontrarlo pero aquí voy a apostar con que va a funcionar a la primera puedo estar equivocado pero espero no está seguro como les dije este stream está siendo grabado entonces también estará disponible en el canal de youtube o saben que es más incluso este se lo voy a mandar a mis amigos de de la red de estructura de función de proteínas la refe y lo pondrá en su canal todos estos errores no se asusten están ocurriendo aquí porque este libc ctype que tiene que ver con el lenguaje y el tipo de caracteres que despliega la terminal está dando lata debería debería corregirlo hay pequeños maneras de corregirla y no debería ser tan notosa mientras esto compila yo honestamente no entiendo por qué funciona esto por qué pasa esto con el set local o local whatever it is me pregunto si interrumpo esto con comand z es decir si lo detengo podría aplicar algunos de los comandos que deberían corregirlo no no parecería se queda con los settings de cuando arrancó el comando bueno solamente oh excelente si eso es cierto ahora el user local bin mpi run si debería ser un ejecutable no me gusta es desafortunado que no sé cómo pedirle que solo haga los tests de esa última sección de la sección de paralelo así que voy a tener que correr todos los tests y ver si vuelve a fallar de nuevo al final pero como tengo el archivo de salida del error puedo tomarme el tiempo de descargarlo incluso y tratar de averiguar qué es lo que está pasando por qué no no funciona no no abrió una sesión de ftp pero creo que no no valdría la pena a lo mejor abrió una terminal en otra ventana para no distraerlos de cualquier manera yo si ese dock es tan rápido que por lo menos para el docking flexible y para el docking rígido básicamente no se necesita paralelo a menos que tengan miles de ligandos y estoy hablando en efecto de 3.000 5.000 ligandos eso se beneficiaría uno o dos tal vez hasta 100 creo que no tiene sentido es algo que mejor se puede dejar overnight en un solo CPU y desde luego si necesitan hacer muchos ligandos usando el amber score en el que realizan dinámicas moleculares para evaluar las energías de interacción eso si se beneficiaría del paralelo un solo ligando no se paraliza con la manera en que funciona que funciona este la paralización es que se separan cada los trabajos entonces si uno tiene un ligando y trata de paralizar eso no va a ser nada no va a mejorar incluso probablemente sea peor pero si tratan de paralelizar cuatro ligandos en cuatro CPU cada CPU va a tener un ligando y va a ejecutar en serie casi en múltiplos si tengo cuatro CPU si tengo doce ligandos más o menos se van a distribuir tres en cada CPU bien alguna otra pregunta al otro miembro del chat voy a aprovechar donde está mi libreta el el amber score es súper ajá de nuevo volvió a fallar el amber el amber score no estoy seguro por qué se queja de que no sea un ejecutable vamos user local bin mpi ram porque si se ejecuta déjame ver si tengo algunos datos con que probar eso no parece no sé por qué estoy trabado con el nada aquí tengo unos voy a copiar este para no borrarlo este solo es el de amber lo cual está bien porque deben ser muchos ya me voy a saltar la preparación y solo voy a tratar de ejecutar el comando docking entonces esto se ejecuta de la siguiente manera mpi run menos mp4 cuatro procesadores doc6.mpi menos idoc login menos out doc out ajá si da un error en el ejecutable pero no entiendo exactamente por qué mmm voy a asumir que fue la compilación lo que está mal y la voy a repetir ok y si esta falla pues se las debo y voy a tener que buscar otra manera de corregir estos errores pero por lo menos deben de tener una versión en serie de doc y de hecho esa sí la debería probar con esos scores con ese amber score en cuanto a esta compilación acabe lo hago bueno ha sido un buen stream un buen 20 minutos entonces valdrá la pena me preguntó si valdrá la pena editarlo cuando se suba a YouTube ok aquí estamos me voy a regresar al folder donde tengo ese test y como ya está mi comando simplemente con las flechitas no no funciona bueno entonces voy a probar solo el comando saben le voy a quitar lo mpi para saber si es el ejecutable ajá no lo encuentro ajá claro ya sé que estoy haciendo mal y lo tengo aquí en el editor de texto no le he dicho al sistema donde está doc entonces no lo puede encontrar no tiene un ejecutable ajá que valdrá la pena voy a ejecutar aquí otra vez esta versión en paralelo si esto funciona que sí funcionó y lo pueden ver con el comando h top ahí está está corriendo en 4 CPUs ahora que use 4 CPUs no dice que en efecto esté haciéndolo en paralelo me ha pasado que he compilado esto y de repente usa 4 CPUs pero está haciendo el mismo cálculo en cada uno de los CPUs es decir está usando más CPUs pero solo perdiendo el tiempo porque no está haciendo los otros ligandos si oyen sonido de hojas es que estoy buscando unas notas en libreta de cómo están en otra libreta de lo que a veces falla cuando se trata de preparar ligandos para el doc en perdón para la evaluación de energías de interacción en la parte de AMBER está en otra libreta bueno vamos a ver si esto está funcionando bien más bien la manera de saber si esto está funcionando bien hay que hacer un list de los folders esto está perfecto y está dando un doc.out de salida que es lo que pedimos pero además está dando 1, 2 y 3 estos 1, 2 y 3 es básicamente el doc.out para cada uno de los 4 CPUs uno que no se llama 0 1, 2 y 3 4 CPUs están salvando 4 resultados distintos que se juntan en el output score de acuerdo a mi script y en el doc.out Gino dice que le pareció ver errores de CCP de la compilación si hubiera habido un error como lo define el compilador se debería haber detenido pudo haber sido algo que no le haya gustado por ejemplo aquí donde se está quejando de una variable o un valor que se están pidiendo en los flags del compilador pero que parece no ser compatible todo se ve bien en realidad creo que doc nunca me ha pensado que al compilar doc pasen errores o advertencias que permitan que acabe la compilación o falla o no es mi experiencia no, no se ve perfecto pero pero esta funcionó y como podemos ver no recuerdo cuántos ligándose aquí así que no sé cuánto se va a tardar se puede hacer el mismo truco del tail pero en este caso hay que ser un poquito más clever y decirle que todos los que sean doc.out aquí lo malo es que nos va a mostrar alternativamente los cuatro archivos vamos a ver cuánto se tarda esta proteína es grande ese es uno de los resultados que yo dejaría que se fueran el fin de semana pero por lo que veo va o parir daría la impresión de ir lento voy a usar ls menos laths con además un pipe para more si va escribiendo poquito aquí bueno siempre hay muchos trucos que se pueden usar dependiendo de la terminal que tengan por ejemplo aquí puedo hacer un split la voy a mover fuera de la pantalla un momento para hacer un login eso no funcionó como yo quería lo que quería mostrar lo que quería hacer era algo por el estilo tener varias ventanas para poder monitorear simultáneamente esta parte de la ejecución htop y el tail de los archivos doc de salida la voy a abrir off camera para que lo puedan ver no quiero divulgar el IP por eso lo pongo fuera estoy viendo mi error y todavía ustedes probablemente todos lo vean debería voy a hacer cambios para que eso en fin este es doc out ups no eso no era lo que quería hacer me faltó menos f entonces bueno está haciendo cálculos y está haciendo varias cosas pero no parece avanzar lo suficientemente rápido bueno pero por lo menos ya vieron cómo hacer este proceso espero que que les haya servido y habrá desde luego otros videos después este mismo lo podríamos repetir después si es necesario pero por lo pronto creo que es un buen momento para acabar muchas gracias por haber estado aquí y bueno algún comentario antes de que cierre el stream según mi dashboard tengo tres viewers no sé yo cuento cuenta Gino y quién más bueno si hay alguien ahí un saludo repetiré esto voy a tratar de repetir esto todos los viernes medio día hora central puede que falle la vida a veces juega rudo o hay cosas intempestivas que hay que resolver pero si no ocurre así los veo por aquí ha sido un placer y hasta luego